¿Qué es la seguridad jurídica? Sé que es un momento muy importante para ustedes, para sus familias, porque sabemos que en estos momentos difíciles que está viviendo el país, la seguridad jurídica es importante. Y que ustedes, con tanto esfuerzo, llevan adelante sus hogares, sus familias, hoy tengan la certeza de que llevan un papel que les va a dar tranquilidad, no solamente a ustedes, sino a sus hijos también. La verdad que es algo que estuve esperando hace mucho tiempo, y de hecho estamos muy felices con mi familia cuando nos enteramos de esa noticia. Realmente nos puso muy contentos porque es algo que nos inspira seguridad para el futuro. Es una necesidad que teníamos y que para mí en particular es un sueño cumplido, sentirnos seguros en el lugar que estamos. Sí, la verdad que estoy muy contenta, muy contenta. Todo lo bueno llega. Es algo realmente que necesitamos, la cercanía con las autoridades. Dice que como el Intendente está yendo lo posible para escuchar a la gente y sentir cómo está Florencio Varela en la actualidad. Hoy, entre las que se firman y se entregan, hay más de 372 familias de Florencio Varela que están siendo beneficiadas y que van a tener su título de propiedad en muchísimas leaciones y felicidades.